Le queremos dar la bienvenida al licenciado José Luis Coyar, que es director de Seguridad Ciudadana. Licenciado, muy buenos días, bienvenido. Agradecerte por la cobertura y bueno, aquí estamos predispuestos para informar a nuestra población sobre el plan que se ha puesto en marcha en cuanto a seguridad ciudadana, pero también las prohibiciones y la autorización que se tiene para el ingreso al cementerio general. Lo novedoso es que hace días atrás al Consejo Municipal ingresó una nota de parte de la Asociación de Mariachis y Músicos del municipio de Sucre, el cual fue tocado ayer en sesión en el Consejo Municipal, los cuales fue derivado a la Comisión de Desarrollo Social, Humano y Seguridad Ciudadana, los cuales nos enviaron la nota para considerar la autorización al ingreso al Campo Santo de los mariachis y ver una pequeña normativa o reglamento para que nosotros podamos autorizar. Los argumentos son de que nuestros artistas locales, nuestro talento local, migra para estas fechas a otros municipios. Entonces nosotros, en vista de la reactivación económica, el día de ayer la Secretaría de SMAF, la Secretaría General, toma la decisión de autorizar el ingreso al Campo Santo de los solistas, dúos, tríos, cuartetos y mariachis con máximo cinco integrantes para que puedan generar ingresos económicos para reactivar la economía en nuestro municipio. El único requisito de ellos es pasar por espectáculos públicos para que puedan firmar un compromiso y registrarse y con esa autorización ellos van a poder ingresar al Campo Santo. El plazo vence el viernes 28 hasta las 4 de la tarde. Y bueno, tienen plazo hasta el día de mañana. Las bandas y otros sectores no se ha autorizado porque tampoco hicieron llegar ninguna solicitud. Lo permitido es el asentamiento de mesitas, alimentación, ingreso al cementerio general. Lo que está restringido es las bebidas alcohólicas. Personas en estado de ebriedad no van a poder ingresar al lugar Campo Santo. De igual manera, si hay artistas que quieren ingresar en estado de ebriedad, se les va a restringir para evitar riñas y peleas, escándalos dentro del Campo Santo, ya que en el lugar van a estar niños, personas de la tercera edad. Y nosotros como personal de seguridad ciudadana, en coordinación con los hermanos de la policía, vamos a hacer un fuerte control con un patrullaje interno y externo, pero sobre todo el cacheo al ingreso del Campo Santo. Del 31 al 2 de octubre, de 7 a 6 de la tarde, van a estar habilitadas las puertas. Informar a nuestra población que a las 6 de la mañana ya se va a hacer la desinfección en el Campo Santo. Una vez concluido de igual manera, para evitar el tema del COVID con personal de Dinger, van a haber ambulancias en los tres ingresos para prevenir cualquier emergencia que tenga nuestra población. Y el día 1 y 2 van a haber cortes de vía en lugares donde hay aglomeración de vehículos para evitar cualquier accidente en el sector. El ingreso va a ser por las tres puertas y la salida también. Vamos a tener un control con personal de la alcaldía en los tres ingresos, de ingresos de salida y entrada, van a estar habilitados para tener comodidad y no tenerlos de un lugar a otro. Sabemos que hoy, ya con menos restricciones, vamos a tener mayor visita al lugar. Para ello, estamos previendo alrededor de 350 funcionarios en diferentes turnos que nos van a coayuvar en cuanto al control, el patrullaje y para que todo esto salga de la mejor manera posible y de agrado de nuestro municipio, de nuestra población. Licenciado, muchas gracias, gracias por los datos. Agradecerles a ustedes.